Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos listos para iniciar una partida más. Vámonos ahora a hacer squats en la noche de Halloween. Vamos a ver qué encontramos, como les decía por la mañana, este juego de verdad que es bastante adictivo, pero es muy muy entretenido, divertido y la verdad es que me la paso de peluche, me la paso divertido junto con ustedes y pues espero que también ustedes lo disfruten tanto como yo. Vamos a avanzar un poquito, vamos a ver qué tal está cargando esta noche. Unos pajarillos cantando por ahí al fondo. Se me olvida ponerme la diadema, es la única forma en la que puedo escuchar el juego. Y agradecido con todos ustedes por seguir en directo. Cuéntame por qué no hay volumen. O estamos escuchando a mis camaradas. En un momento déjame checar que tengamos el volumen apropiado. Quiero que ya brincaron mis amigos. No, y no queremos verlo Ya, en mí, en mí, voy a obtener todo lobo que puedo obtener Esa es mi estrategia, solo lanzo y obtengo lobo Creo que esa es la estrategia de todos Yo sé ¿Por qué estos zombies no ven a mí? Porque ahora me ven a mí Estoy minando Cállate, niño No me dejas concentrar Ahora entiendo por qué Vegeta77 los bloquea Porque la verdad es que cuando ellos están hablando Tú no puedes hablar al mismo tiempo Concentrarte en tu juego Y mucho menos en hablar Una voz No me interesa lo que opinas, chamanco No me interesa lo que opinas, chamanco Estoy ayudando a ti, East Bien El niño ha quedado trabado en un árbol Y esta es la hora que salgan los zombies para que pueda retirar su paracaídas No me interesa, no me interesa ¿Puedes destruirlo aquí o si estáis aquí? No sé si estaba... No sé si está... Sorry about that Yo fui a hit too Nah, you can't hurt me Oh, yeah AHHHHH I just ran over and based out on screen Shit ¿Por qué no me ayudan en el lugar de la gente? Blue burst over here too I don't like, I generally don't like burst, so I don't get them That kid is in my patience but I don't know how to get him Oh, a half boss over here. Wow. I'm healing up to 200. Alright. Hi Alex. I'm holding minis right here. Oh, wrong fucking thing. Yeah. I'm 200, 200. I have a sniper. You're out. Oh, I sniped too. Nice. Yeah. Let's help the only cat. It's almost dead. Grenade! Wow, that was good. Let's see, what are we going to do? What are we going to do, guys? I'm grabbing my shot. I got more bandages. If you guys have any. Alright. Alright. Alright, let's. Uh, what do you do? How do you? No. Alright. So, this guy's after me. Why you be trippin'? Oh. Oh, go, go, go. I'm sniping these guys. Alright, time for a shotgun. Is it time for a shotgun gun? Um, that won't help. Yes! No! Does anyone have heavy bullets? Uh, yeah. I can speed some of these. Alright. Cause I have. Here, I'll speed mine. Alright. Thanks, man. Blah, 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 blah. Cause I have a sniper. A semi-auto. Nice. No one interested you, kid. Double girl shotgun right there. I'm, I usually, I prefer pumps a lot more. Yeah, me too. Alright. There's another one right here. There's another. Uh, what, what are they called? Uh, cube things? Those big cubes. Alright. There's two more left here. Y's que de verdad que mientras están hablando, tú tratas de... Pensar algo diferente. Hurry, I'm shaking. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, vámonos a disfrutar el juego que es de lo que se trata. Donde están mis compañeros. Aquí vienen bajando, bajando. Vamos juntos, amigos. Es un arma de dos filos el escuchar el chat y no es una gran ayuda porque puedes irte guiando, saber que van juntos y que se están viendo y que tú tienes que ir hacia donde se encuentran ellos. Pero también es una gran distracción el hecho de estar escuchando, jugando, hablando y grabando. Entonces prefiero mejor ahí que se las arreglen ellos y yo solamente me voy acercando. Vamos a ver que hay que ir a una escopetita. Eso, ¿qué pasó? Eso pareció. No hay nada aquí. Vámonos a otro piso. A ver si va a ver a alguien, pero no hay nada. Como que alguien anda allá afuera. Y eso no me gusta. No sé. Efectivamente. Vienen los zombies. Ataque de zombies. Aprovechando este. Voy a sacar armas. Estos amigos dan armas. Aquí no roce. ¿Quién será más fuerte en mi hacha? No puedo todavía disparar No hay armas Creo que será mejor salir huyendo O entrar a esta casa Y salir por acá Darle unos... Espero que podamos destruir antes de que Que nos llevan Son muchos, son muchos, son muchos Vámonos Ahorita regreso por ellas ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Listo, gracias Ahora sí Ahí están los carabitos, compadre Guau, guau, guau Bien, entonces Armado hasta los dientes Armado hasta los dientes Vean lo que traen Estos siguen aquí ¿Qué onda? Oh, ¿qué más? Uh, rápido, rápido Carga, carga Carga Shit Lo estoy pasando Yo lo quiero Mamá Yo lo quiero 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 Un poquito de bala De arma Se pudo Bien, entonces No hubo mucho Ahí hay otro, vamos para allá Vamos, amigos, a la batalla Síganme Uy, alguien nos dispara ¿Quién nos dispara? ¿Qué onda? ¿Por qué dispara? Voy a entrar a dos Me gustó disparar Juan, el circo, pero Para el pico necesito No tener Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar a dos Voy a entrar a dos ¡Ay! 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 ¡Cabrame! ¡Qué disparos! Esta arma ya no tiene nada Alguien aquí está disolando ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Cuidado! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Sálvenme! ¡Enemigos! ¡Amigooooooos! Nivel 42 Bueno, 42 A ver si no resuelven esto Ah, ya lo agarro Ya lo agarro Se pueden Interesantes las partidas Bastante buenas Bastante buenas Vamos a ver si ya pasamos Al nivel 10 Con esto ¡Eh! No sé para qué sirve Pero bueno Vamos con el siguiente ¿Estamos grabando o no? Si seguimos grabando Ok, seguimos grabando Bien, perfecto Un momentico Déjame chocar Un mensajito Ok A la espera De que mis amigos Lleguen por aquí Quietas niñas Quietas Dejense ahí Rápido el arma Hay armas que son muy lentas Vamos a ver Vamos a ver 100 participantes Chocolate Fiji Enano Malo ATR Hacket Soul Y su servilleta ¿Van están mis camaradas? No los veo No se han entrado Ya se han entrado Acá hay unos Acá hay unos Aquí van a caer Marcando la zona Vamos bajando 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 La idea de este juego Pues es como todos Aguantar Soportar El mayor tiempo posible Y llegar a ser De los De los últimos Vemos Buena esa Pero yo no quiero llegar Ahí Voy aquí Uy no hay nada aquí Vamos a ver Una ventilación Por aquí Eso mero Vamos a ver Que hay por acá No hay nada ¿Qué anda? ¿Qué habrá por aquí? Nada Bueno Un poquito de Balas Balines Ya la abrí Bajamos Una escopeta Aunque sea Para dar risa Es que la escopeta De verdad Que no sirve No es un arma Que Te permita Aquí había entrado Por ahí anda Un baúl Para arriba Vamos para arriba Ya lo vi Ok Banditas Escucho un baúl Por aquí En pistola Nada Mano No se crean No estoy tan enojado Por bajar por las escaleras Escucho un baúl Mágico No lo encuentro Chinga de madre Acá está Por aquí No Por aquí 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 ¿Ahí está dentro? Que rayos Esto Aquí está Esto es lo que he escuchado Pues si acaso esta está cagada Es una arma bastante cagada Que no sirve de nada Menos aquí Ábreme aquí Este juego se debería de llamar Juego de los arquitectos De los albañiles Maestro hágame aquí un bañito Un cuarto, un bañito Si señor, ahorita le tombo la pared Ahorita le abro el muro Preferí llevarme Mejor arma Uy, 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 uy Una bala Una bomba Escucho a alguien por ahí ¿Este era de mis amigos o enemigos? Acá está Ya está arriba Lo sigo Dale Dale No No Tengo leche Vámonos, vámonos, vámonos Ahorita regresamos Ahorita regresamos ¿Dónde estás? Alguien está ahí arriba Ahí está 47, muy bueno Muy bueno, muy bueno Amigos, me voy a despedir Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo ¿Gracias de nuevo?